¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Magneti Bueno, mis panas, ahorita vamos a darle con todo Porque estamos con mis panas JL 100 créditos son de él Aquí está mi plata, vamos a meterlo primero Vamos a irle tranquilo, dijo que antes le salió bar de 15 dólares 15 dólares, muchacho le sacó gracias al bar Vamos a ver si hoy día le pegamos nosotros también ese bar Ojalá que sí, esos son mis 5 Tengo 75 de entre todavía, vamos Ay, casi 3, 4 y 5, dale Vamos 50 dentro mi gente, vámosle Un pasito más 2, 4, 5 Me queda 25 más mi gente Tranquilidad, tranquilidad que aquí nos puede salir algo Aquí nos puede salir el bar Mis últimos 25 1, 2, 3, 4 5, vamos Esta la tenemos que pegar, esta la tenemos que pegar Esta sí Vamos maquinita, por favor, por favor, por favor Uy, casi la pegué JL Dale, dale A ver que JL gaste su dólar Y ahí le metemos otro nosotros Cuidado 3 dólares 3 dólares Un bar Vamos lástima Vamos lástima Vamos lástima Por 3 Me quedan 75 dentro Vamos 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 Como no le voy a apostar 2, 2, 1 Me quedan 50 dentro, dale Vamos Para 2 tiradas más tengo Nada 1, 2, 3 4 y 5 Ojalá una de esas que la pegue Vamos La sandía por lo menos Sandía, por favor Tienes que salir Ay, no la apuesto a esa Mi gente Me quedan 25 más Últimos 25 Dale Vámosle Vamos con estos 25 de la suerte Vamos a doblarla Nada, mi gente JL es el único que está ganando Casi Cuidado Aquí puede ser Aquí puede ser, mi gente Ya no Vamos a otro dólar más ¿Cuánto voy metiendo? Dos, creo que ya Con este 3 Ahí estamos 3, 4 5 Solo la naranja No es mía Vamos Vamos, vamos Bar tienes que salir Hace rato Está que ese bar Quiere salir Hace rato Está que quiere salir Todas menos naranja Otra vez Vámosle ahí Ojalá que ahí la peguemos Ojalá que ahí la peguemos 77 por favor Ay, nada Último, último Que me queda Último que me queda Vamos, dale ahí Vamos 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 Estamos grabando Eso Al fin La pego Una Al fin Pego ¿Por qué estás sin policía? Claro Pues ¿Y a qué hora sale? A la 1 y 10 ¿Y a por qué tanto? Vamos Vamos Hasta el ¿Qué en el bachillerato? Ya en el último año Nada Vamos Ahorita Sí ¿Cuánto ganaste ya? Te imaginas Que sacó 15 dólares 15 dólares Vamos Vamos Ahora sí Dos aquí Dos acá Vamos Vamos a hacer un tiro de 50 Son 5 6, 7 8, 9 4, 8, 9, 10 Dale Dale ¿Cuáles son las tuyas? 50 No Sí, 50 Vamos Estrella 77 No me falle Nada Otro tiro de 50 Más yo Dale Vamos Vamos que se recupera Bar, 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 bar Nada Yo voy a meter mi último dólar Mi gente Un solo tiro lo voy a hacer 40 cuántas son Esta cuenta es diferente Vamos 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 Un dólar Un solo dólar Y un solo tiro Vamos Cuatro Dos Tres por aquí Dos por aquí Dos 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 Cuatro Tres Y uno Que salga cereza o manzana La única forma de perder Y para allá Nos llevamos Demasiada plata Ojalá el bar por dos Y que salga Que salga Cosa Si no, bueno Mi gente Hoy día nos tocará perder Pero hay días que se gana Hay días que se pierde Pero vamos a ver Vamos a ver Con fe Con fe Uno a más Y me da el bar Pero miren Cuánto me llevé Dos dólares Con veinticinco centavos Miren Vamos a hacer esto Vamos La recuperamos Era el mismo lado Era el mismo lado La plena Mi gente Ya Con esto nos retiramos Tiro de ochenta Uno Dos Tres Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno más Y esta Manzana Manzana no No más falta que salga manzana Vamos Con que no salga cereza y manzana Como les dije Estamos posis Y lo doblo Pase lo que pase Solo que sea bar No lo doblo La manzana Mi gente La manzana Vamos Trescientos Cuánto es Tres dólares Tres dólares Lo hago No lo hago Bueno Ya no doble Si no te juega No doble Juega Juega Seis dólares Otro tiro de dólar Un, dos, tres Cuatro, cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco Uno Dos Uno, dos Uno, dos Vamos a hacer un tiro de dólar cincuenta Tres Ya, gasta los dos No Cuatro dólares cincuenta Pero no Vamos Vamos mi gente Dos cuarenta Vamos Dos cuarenta Ve Seiscientos Noventa Ganamos noventa con ese tiro Ya, último tiro Ya con esto si me retiro Ya con mis noventa me voy Tenías seis dólares Con mis tres dólares me voy nomás Ya Nos fuimos con Tres dólares Mi gente Logramos recuperar Logramos recuperar algo mi gente Pose, pose ahí Bien Perfecto Vamos Seis latas Vamos 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 Gracias.